Este video Gracias por ver el 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 video Comienza a enrevesar el ovoide, sigue moviendo las piernas, casi logrando obtener a la yarda 30. Primera oportunidad, 10 yardas por el primer y 10 para la Escuela de Riders, así es como comienza esta segunda parte. Viene carrera del lado derecho. Segunda oportunidad, 11 yardas por el primer y 10 para la Escuela de Riders, rola del lado derecho, espacio completo. Tercera oportunidad, 4 a 3 yardas aproximadamente por el primer y 10 para la Escuela de Riders, esto va a ser espacio, espacio incompleto. Cuarta oportunidad, posición de patada de espeje para la Escuela de Riders, es buena la patada, pasa a la Escuela de Tonders, número 28. Primera oportunidad para la Escuela de Riders, 10 yardas por avanzada. Todo listo en el emparriado, sale el ovoide, es carrera. Segunda oportunidad, 9, 8 yardas aproximadamente por el primer y 10. Sale el ovoide, se la picha, ahí. Tercera oportunidad, la posición de la Escuela de Riders, número 1, hace el regreso, se empieza a meter por el centro. Cuarta oportunidad, posición de patada de espeje para la Escuela de Riders, número 1, hace el regreso, se empieza a meter por el segundo y 10. Hay tiempo fuera, cuarta oportunidad, 9 yardas, viene la patada, patada larga. Primera oportunidad para la Escuela de Riders, esto va a ser pase, es completo, comienzan a subir, es detenida. Segunda oportunidad, segunda oportunidad, viene la carrera con la número 2, se empieza a escapar. Conversión para la Escuela de Riders, es nulo, es detenido por la Escuela de Riders. Viene la patada de kickoff de la Escuela de Riders. Todo listo en el emparellado. ¡Riders! ¡Vamos! 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 ¡Y cuando se me va a llamar Claudio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carrera! Segunda oportunidad, don Siyardaz. Hay bola, vemos que indican los oficiales. El ovoide es para el Skader Riders. Primera oportunidad, 10 yardas por el Skader Riders. Esto es pase, es completo. Sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad, 13 yardas aproximadamente. Esto va a ser pase. Es interceptado. Hay pañuelo, veamos que indican los oficiales. Primera oportunidad, estoy interceptado. Voy de para la escuadra de Thunder. 10 yardas por el primero y diez. Sigue moviendo las piernas, logrando el primero y diez. Primera oportunidad, 10 yardas por el primero y diez. Tiene carrera con el número uno. Vamos a ganar piernas. Tiene carrera por el lado derecho. Tiene carrera para la escuadra de Raiders. Segunda oportunidad. Viene paso, es completo. El oficial indica que termina la tercera parte del encuentro, entrando a la última parte de este. Primera oportunidad, 10 yardas por el primero y la pincha, hay pañuelo. Sigue moviendo las piernas, número uno. Veamos que indican los oficiales. Primera oportunidad. Nuevamente, hay castigo por el estado de Raiders. Viene carrera. Viene carrera, número 27, se abre hueco. Sin embargo, es especial para la escuadra de Thunder. Tercera oportunidad, una yarda para el primero y diez. Para el segundo. Es tiempo fuera para la escuadra de Thunder. Tercera oportunidad, una yarda para el segundo y diez de Thunder. Todo listo en el empareado. Sale a la mube. Viene la carrera. Y es, primera oportunidad nuevamente para la escuadra de Thunder. Primera oportunidad, diez yardas. Se la pichan. Segunda oportunidad. Tiene carrera por el lado derecho. Otól. Tiene carrera. Tiene carrera. Loмоرت. Tiene carrera. Los cuerpos. Tiene carrera. Tiene carrera. Hostia es una carrera. Por su Viene la jugada de conversión Y va a hacer Viene el apatá de hip hop ¡Vamos, hip hop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera oportunidad de Tinder! Dizial de dos fotos Con una música Segunda oportunidad Viene carrera Número 1 Logrando obtener su primer idio Primera oportunidad Viene carrera Número 27 Comenzando a ganar guardas Segunda oportunidad Segunda oportunidad Por el primer idio De lado izquierdo Número 27 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuarta oportunidad Número 2 Viene carrera Número 1 Corombo al lado derecho Sigue moviendo las piernas Número 2 Tiene carrera Viene carrera 27 Número 2 Número 2 Número 2 Primera de gol para la escuadra de tope Este va a ser pase Incompleto hay pañuelo, veamos que indican los oficiales la Que hay un corazón y el grito sega. Y un grito sega. Un grito sega. ¡A la vía mamá! ¡A la vía mamá! ¡A la vía mamá! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Ra! 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 ¡Gracias!